Música Lo que le agrada al demonio Tomado de exorcismos y liberación Bueno, escuche, lo que le agrada al demonio, escuche Esto es lo que dicen los demonios, no lo digo yo Bueno, hago esa salvedad para que ustedes sepan que esto Lo escucha uno en las liberaciones y en los exorcismos Lo que le agrada al demonio, los que rezan y pecan Qué dicha, qué dicha me hacen quedar tan bien Van a la iglesia e hipócritamente rezan Y se dan bendiciones y parecen devotos Pero luego cuando salen pecan y pecan con su lengua, con su mirada Hay quienes entran a la iglesia y parece que rezan Pero están mirando a los otros para juzgarlos Y miran orgullosamente a las mujeres O chismosean en la misma iglesia sobre los demás ¿Verdad que eso pasa en la iglesia? Pero escuchen esto Escuchen La comunión en la mano Uno de los triunfos más grandes de Satanás De su reino Que toquen al mismo Dios Qué dicha con sus manos manchadas Cuando ni siquiera los ángeles pueden tocarlo Qué dicha como se pasean por las iglesias los soberbios y orgullosos Con sus manos negras de maldad tocando a su Dios como si fuera un pedazo de pan La iglesia se degrade en lo más sagrado que tiene Al mismo Dios en sus manos Es uno de los logros más grandes que he tenido en toda la historia La abominación de la desolación en el templo de su Dios Ya no necesito robar esa hostia para los cultos satánicos Ahora mis súbditos estiran su mano y se le entregan sin problema Oh podrida iglesia como sirve a mil fines y destruya a sus súbditos Su iglesia se pudre Es como una leprosa que nadie ve Porque se han atrevido gracias a mí A tocar a su Dios Estoy destruyendo la sacralidad de esa iglesia Así acabo con todo mi juego devorador Desde dentro todos pueden manosear a su Dios Los apóstoles en el cielo lloran de dolor al ver como tocan a su Dios Solo a ellos se les dio ese poder Ahora todos lo tocan como si fueran dueños de Dios El que tengo oído para hoy Escuchen hijos Cuanto me agradan esos tontos que se creen curas Y hasta allá los llaman ministros Que risa me da Su panan de tomar a su Dios con sus manos De sacarlos de sus sagrarios De darlo a los otros con arrogancia Y pensando que tienen autoridad Que risa me dan No toda ley de la jerarquía Eclesiástica es querida por ese Dios Esta si la quise yo Esos ministros piensan que son importantes Y que un curso los habilita para tener a su Dios en sus manos Cuanta risa me dan Como me sirve a la desacralización de esa iglesia que odio Así me río de lo más sagrado Y me burlo de su Dios Que impotente ve como lo manipulan Piensan que son santos elegidos Para tocar a Dios con sus manos Y sacarlos de los sagrados Y llevarlos a otros Aunque me arda el fuego del infierno Tengo que reconocer que ni yo mismo puedo tocar a ese Dios Que rabia me da Me quema todo mi ser Con solo sentirlo a kilómetros Pobres estúpidos ministros Piensan que son más santos Por ese ministerio Y son servidores míos Pero yo todo lo hago perfecto Ni siquiera los apóstoles tocaron en la última cena a su Dios Ahora todos lo pueden tocar Habla usted en la mano Así puedo pisotear a vuestro Dios Aquel Dios que yo maté Es uno de mis inventos más grandes Dentro de esa iglesia del crucificado Que todos grandes y pequeños puedan tocar a ese Dios Cuanto me rio cada momento por los sacrilegios y proclanaciones en las misas Y todo lo he hecho pasar como bueno y provechoso para los cristianos Soy el lobo sagaz disfrazado de oveja Soy el rey de la mentira Y la he metido dentro de esa iglesia Cuanto sufre ese pobre hombre de blanco El Papa Viendo que lo más santo de su iglesia es pisoteado Ya cualquiera puede tocar a su Dios sin que nadie haga nada Desde los ministros de la Eucaristía como los llaman A los que les hago creer que por un curso que hagan ya están preparados para tocar a su Dios Hago llorar a ese crucificado a cada momento Y a esa damisela, a la Virgen Que ve como la mano sean a su hijo y nadie hace nada Y sus mensajes tontos Nadie los escucha ni le hacen caso Estoy triunfando Sin que me vean destruyo su iglesia Es más pecador ahora que nunca Hasta todo bien también Así puedo celebrar mis misas negras Con mis sacerdotes y esclavos Que yo he arrebatado de su reino Miren, escuchen esto Escuchen Voy a hacer alusiones a lo que dice el demonio Escuchen esto que dice el demonio de María Polísima Escuchen Tengo aquí cantidad de cosas que he escrito De lo que Dios me ha mostrado Pero escuchen esto Odio terriblemente a esos tontos que se confiesan tan seguido Que me acaban mi reino Y después van a recibir a ese crucificado con tanta devoción Los odio cuando se arrodillan a vendir culto a ese Cristo como Dios Los odio cuando se postran a recibirlo y adorarlo Haciéndole reverencias y venias como a Dios Los odio, no puedo nada contra esos malditos gusanos Postrados ante su Dios Los odio porque me acaban y le hacen daño a mi ejército Los odio cuando cierran sus ojotes y piensan en ese Dios Y abren su boca para recibirlo No puedo mirarlos Son invencibles de rodillas Y postrados sin tocarlos con sus cochinas manos No puedo nada contra esos malditos adoradores Ah pero gracias a los sacerdotes Esto es lo que a mi más me duele Esto no lo digo yo Esto son tomados de exorcismos Cuando los demonios empiezan a hablar En las liberaciones Yo escucho todas las voces y muchas cosas de las que están diciendo Y están gritando en lenguas por ejemplo ¿Si? Entonces Dios me permite que yo te busque eso Para poder decírselo al pueblo como le estoy haciendo a ustedes Son demonios que hablan a través de lenguas O hablan a través de su voz común y corriente Se hace la voz de uno Se utiliza la voz de esa persona ¿Me comprenden? Escuchen esto A mi me duele mucho esto Yo no juzgo a nadie ni critico a nadie Pero digo la verdad Porque me duele Escuchen eso Pero gracias a los sacerdotes y sus leyes Eso está acabando Se está acabando Hoy día casi nadie se arrodilla Recibirá ese crucificado de rodillas Y si lo hacen los curas los regañan y los mandan parar Que risa me dan Que gozo para mi como me ayudan los curas Y fueron mandados a expulsarme Pero son mis amigos Poco creen en ese Dios Y por eso regañan A los que lo quieren recibir de rodillas Que gozo para mi Que alegría me da cuando los regañan Y como perros regañados Se tienen que parar a recibirlo de pie Mis curitas son mis buenos amigos Porque les doy placeres Y no los dejo creer en ese Dios En la misa Y así se alejan de él Y viven eso de cualquier manera Y lo dan como un pedazo de pan O peor Porque lo cogen como cualquier cosa Sin amor Y sin fe Basta ver las consagraciones De hoy en día en las iglesias Todas las carreras Los curas tontos cogen a ese Como cualquier pedazo de tiesto Y lo manipulan a las carreras Y muchos ni se arrodillan Y dicen esas palabras como una diarrea Todo de apán Y lo elevan sin amor Y como si eso no fuera nada Cuanto gozo viéndolos consagrar Sin fe ni amor Y yo lo hago todo Para que esos curas No crean con razón No crean con razón Después esos tontos fieles No comulgan con amor Sino de cualquier manera Las misas de hoy en día Son tan mal hechas Que nadie sienta a ese Dios Me infiltré en lo más sagrado Que tiene esa podrida iglesia Y así he metido la abominación De la desolación En el templo sagrado de Dios Y nadie dice nada Y los curas no dicen nada Solo piensan en la plata de la misa Pero no en celebrarla bien Y les interesa ser santos Ni místicos Ni consagrados Solo les interesa el mundo Y la carne Y yo se los doy Y los acomodo Para que no celebren bien Pobres curas A muchos ya les tengo preparado El lugar privilegiado A mi lado En el infierno Porque cuando se mueran Y yo reclame su alma Así como en el podrido cielo Tenían un lugar Al lado del crucificado Pues yo les tengo En mi infierno Un lugar a mi lado Por siempre Para torturarlos eternamente Por sus maldades inmundas Podidos curas míos Ellos no saben Que lo primero Que les evaluará Su creador Es sobre cómo Celebraban la santa misa La mayoría pierden el examen Y se tienen que ir conmigo A mi infernal fuego Para azotarlos Toda la eternidad Curas míos Que celebran la misa De cualquier manera Ya tienen Marcada a fuego Su propia condenación Pobrecitas bestias Vestidas con hábitos sagrados Cómo me deleito Con ellos en mi infierno Y todo Porque celebran esa misa Las carreras Consagraban a ese Cristo Sin amor Y lo daban sin fe De cualquier manera Podidos Van a ir al infierno A reunirse Con todo el ejército De curas condenados Que están a mi lado Encabezados Por el obispo Judas Iscariote Mi mal fiel Colaborador Para destruir A los curas En esta época Un cura Que celebre mal La misa Y haga mal Y la haga mal Y a las carreras La consagración Ya tiene la mitad Del infierno ganado Es de lo poco Que no perdona El creador Que haya tratado mal A su hijo En la eucaristía Y yo los llevo A lo que A que lo escupan Y azoten más Cuando lo consagran Sin amor Pobres curas Y pobres Tontos fieles Porque son míos Cuando reciben A esos crucificados De pie con orgullo Y arrogancia Como si se igualaran A él Pobres tontos Soberbios Les preparo Su lugarcito En el infierno Porque si algo Le duele A ese creador Es que reciban A ese crucificado En la comunión De pie o en la mano Como retándolo Mi reino Cada vez se llena Más y más De esos sacrílegos Propanadores Malditos Que reciben A ese Jesús De cualquier manera Prepárense Porque Ancha la entrada Y espacioso El camino Que lleva al infierno Y son muchos Los que entran Por ella Y esos tontos Entrarán Por haber Propanado A ese Jesús Pobres curas Y fieles Y fieles Sacrílegos Aquí está Su lugarcito Prepárense Son míos Y nadie Me los quitará Porque os hará Hombra Al temar Con su falsedad A su mismo Dios Haciendo lo que Ni los ángeles Hacen Tocarlo Y estar muy De pie ante él Celebran mejor Mis sacerdotes Satán Y con mis misas Negras Que esos tontos Porque yo Si soy exigente En mi culto Si no lo hacen Los mato Y en cambio Esos bastardos Puras y fieles Tontos Profanan a su Dios Como cualquier pedazo De mierda Ave María Purísima 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 Si escucharon bien Puede ser que a alguno Le escandalice eso Lo que pasa es que El demonio Ave María Purísima No sabe hablar De otra cosa Si no porquerías Nunca van a escuchar Ustedes de un demonio Una palabra amorosa Jamás Solo saben odiar ¿Me comprenden? Queridos hijos Es que la fe No es para uno Pisotear a Dios Como hacemos muchos Nosotros Muchos de nosotros Eso no se lo digo Para usted Me lo digo a mi mismo Como sacerdote Porque todos los días Cuando voy a consagrar Al Señor En la Santa Misa Me duele el alma Y me tiembla el cuerpo Y me dan ganas De llorar De tocar al Señor De los señores Con las manos Tienas de pecado Porque nadie es puro Ante la presencia de Dios Para tocarlo Y me duele el alma Y me duele el alma Y siento el frío Y la tristeza De Jesucristo Ver como lo manipulamos Y como hacemos De lo que nosotros querramos ¿Escucharon bien esto? El que tenga oídos Para oír que oiga Bueno El que no quiera creer Pues no crea Es que se va a hacer ¿Cierto? Porque el Señor dice El que no quiera creer No creer Siga con sus mentiras ¿Sí? Yo Desde que el Señor Me dijo una vez En una Santa Misa Como lo cuento muy comúnmente Cuando levanté al Señor Que me dijo Padre Si no se convierte Se va para el infierno Y sentí el fuego Del infierno Por allá por dentro Créanme que yo Deje para adelante Y dije No Dios mío Yo tengo que O lucho por mi salvación O por el cielo O voy a poder ir al infierno Yo no me quiero ir Para el infierno Entonces como me decía Uno de los llamados Ministros extraordinarios De la Eucaristía Yo no estoy de acuerdo Con eso que dijo usted Porque yo lo hago Con mucho amor Y porque yo pienso Que eso no es verdad Y le dije No mijito No, 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 no Qué pena con usted hijo Léase la Sagrada Escritura Encuéntreme Su ministerio en la Escritura Y le pido perdón De rodillas Y renuncio a mi ministerio Y a mi sacerdocio Si eso está en la Sagrada Escritura No venga con su orgullo Y con su soberbia A decirle a Dios Que usted Y que usted Y que yo Y que a mí me eligieron Y que yo Porque no sé qué Y que yo sí Porque soy piadoso Nadie es santo Delante de Dios El único santo Es el Señor Y recuerden Lo que dice Mateo 7, 21 No todo el que me diga Señor Señor Entrará en el reino De los cielos Y eso va para las sectas Y toda la inmundicia De movimientos Que están saliendo Atacando la verdad Porque en aquel día Me dirán Señor En tu nombre Hice milagros Expulsé demonios Sané y prediqué Y el Señor Le dice Léanse la Sagrada Escritura No los conozco Hijos del demonio ¿De dónde salió eso? No tiene que ser claro En la vida Hijos ¿Sí? Así como Como a esta señora No le gusta Que su marido Le sea infiel Ni al marido De ella le gusta Que ella le sea infiel Ni a usted Le gustaría Que su marido La traicionara Ni su mujer Le gustaría Ni su marido Le gustaría Que la mujer Lo traicionara A Dios tampoco le gusta Que uno Le gusta que uno Tenga por allá Muchas conquistas Y muchas fe raras Y mucha fe diferente Y que uno haga Es que a mí me dijeron Y yo lo hago Porque yo pienso Que no Usted piensa Es que usted no debe pensar El que piensa es Dios Y el que tiene la verdad Es Dios Y Dios no mandó a nadie A que distribuyera su cuerpo Sino a sus sacerdotes Y a sus ministros consagrados Eso es lo que dice La Sagrada Escritura Léanse Mateo 26, 26 Léanse 1 Corintios 11, 26 A ver si eso lo puede rebatir Esos que dicen Que se ufanan De coger a Dios Con sus manos Y dárselo a la gente Como si fueran sacerdotes Ni siquiera una religiosa Puede hacerlo Porque dice Las constituciones De la iglesia Que son extraordinarios ¿Quién tiene El poder Para consagrar El sacerdote? Dice la palabra De Dios Tomad Y comed Esto en mi cuerpo Hagan esto En memoria mía Música 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 Música